tienes un amigo que quiere saber qué es la hiperplasia benigna de próstata la hiperplasia benigna de próstata es una de las enfermedades más frecuentes que afectan al hombre es que tener en cuenta que a los 40 años el 40 por ciento de hombres empiezan a tener síntomas de próstata y ese porcentaje aumenta hasta aproximadamente el 80 por ciento de hombres a los 80 años por lo tanto cuando llegamos a mayores la gran mayoría de los hombres tenemos problemas urinarios pero qué es la hiperplasia de próstata la hiperplasia de próstata es una lesión que se produce en la próstata es una lesión benigna que habitualmente produce crecimiento de la próstata y obstrucción y eso hace que a la vejiga le cueste expulsar la orina y entonces tenemos síntomas hemos hablado de esto en otros en otros vídeos del canal pero tenéis que tener en cuenta que los síntomas el tamaño de la próstata y la obstrucción no siempre van ligados muchos pacientes me dicen pero doctor si tengo una próstata pequeña cómo puede ser que orine mal está relacionado pero no es siempre así por lo tanto son conceptos que están relacionados pero no necesariamente siempre que exista uno va a existir el otro la clase de próstata como os comento es una enfermedad benigna qué pruebas tenemos que hacer básicamente tenemos que hacer un análisis de sangre mirando el psa tenéis un vídeo en el canal sobre la utilidad del psa y una ecografía la ecografía nos va a permitir saber el tamaño de la próstata y vamos a poder ver también cómo funciona la vejiga y la vejiga vacía correctamente después de orinar si tenemos litiasis si tenemos piedras en la vejiga etcétera etcétera os diría que básicamente el análisis de sangre con un psa y una función del riñón y la ecografía sería el estudio diagnóstico básico para la gran mayoría de hombres con problemas urinarios y con problemas de hiperplasia de próstata respecto al tratamiento y eso lo comentaremos en otro vídeo tenemos desde los fármacos para los casos iniciales hasta la cirugía en los casos finales comentaros simplemente comentaros finalmente que la hiperplasia de próstata es una enfermedad muy común muchos hombres como os decía la presentan en la gran mayoría de casos no suele dar más que una alteración en la calidad de vida nos levantamos por la noche tenemos que orinar más a menudo si este impacto no es demasiado importante no suele ser necesario el tratamiento y eso es algo que lo marcamos cada uno lo marca el paciente sólo es necesario tratar aquellos casos de hiperplasia de próstata o que producen muchos síntomas o con un impacto importante en la ecografía en el análisis de sangre